En este nuevo video, aprenderás a cómo verte más linda, impecable y más femenina todos los días. Esta guía es para cualquier edad, no hay límite de edad. Contiene consejos de belleza, comportamiento, entre otros puntos importantes. Si quieres saber más, quédate hasta el final del video para que no te pierdas estos grandiosos tips. Así te verás más impecable y femenina todos los días. Perfume sutil Te recomiendo aplicar una fragancia que te haga sentir especial. No es necesario que sea fuerte, pero un aroma suave y delicado puede dejar una impresión duradera. Siempre usa zapatos en buen estado Los zapatos son un reflejo importante de tu estilo. Manténlos siempre limpios y en buen estado, especialmente si son de cuero. Invierte en al menos un par de zapatos de tacón o botines elegantes para ocasiones formales y unos planos bonitos para días casuales pero femeninos. Asegúrate de que los zapatos sean cómodos y te permitan caminar con gracia. No es necesario llevar tacones todo el tiempo para verte femenina. Cuida tu manera de caminar. Una postura erguida y elegante cambia completamente la manera en la que te ves y sientes. Practica mantener los hombros hacia atrás, el cuello recto y caminar con pasos firmes pero gráciles. Evita caminar apresuradamente, ya que transmite prisa y desorden. Caminar con calma y seguridad añade una capa de sofisticación a tu apariencia. Manos y uñas impecables. Mantén tus uñas bien cuidadas y limpias. No es necesario llevarlas siempre esmaltadas, pero sí arregladas. Un esmalte nudo transparente siempre serán opciones elegantes. También usa crema de manos para evitar que se vean resecas. Cuida tu sonrisa y tu aliento. Una sonrisa bien cuidada transmite confianza y feminidad. Cepíllate los dientes después de cada comida y lleva contigo un kit de viaje con cepillo dental o enjuague bucal para asegurarte de tener un aliento fresco en todo momento. Si usas labial, asegúrate de que no manche tus dientes. Un truco es limpiar el exceso presionando suavemente tus labios en un pañito seco. Haz un maquillaje ligero pero elegante. Opta por un maquillaje natural que resalte tus rasgos. Un poco de base o BB Cream, máscara de pestañas y labial pueden marcar una gran diferencia. Si cuentas con poco tiempo, concéntrate en tus cejas, labios y un toque de rubor para dar un aspecto más femenino, fresco y arreglado. Ten ropa limpia y combínala bien. Primero organiza tu closet. Elige las piezas que te hagan sentir más segura y cómoda. También planifica tus outfits con anticipación. Usa prendas bien planchadas y que se ajusten a tu cuerpo de manera delicada. A veces, un atuendo sencillo puede verse muy pulido si está en buenas condiciones. No olvides de complementar tu outfit con accesorios sutiles, como collares, aretes o pulseras, para darle un toque más femenino y chic. Mantén tu cabello siempre arreglado. Asegúrate de mantener tu cabello limpio y bien peinado. No tiene que ser un peinado complicado, pero incluso una coleta pulida o un moño elegante pueden hacer verte muy femenina y sofisticada. Si tienes el cabello largo, te recomiendo que te hagas unas ondas suaves o un alisado prolijo. La forma en que te mueves también puede influir en cómo te perciben. Mantén una postura erguida y camina con seguridad. Además, sonríe, ya que es el mejor accesorio que puedes llevar. Cuidado con los detalles Cuidar pequeños detalles, como arreglar el cuello de la camisa o tener siempre tus pertenencias ordenadas, como el bolso o la cartera. Detalles como estos son los que refuerzan esa imagen de pulcritud y limpieza en una mujer. Ten confianza en ti La feminidad no solo viene del exterior, sino también de cómo te sientes por dentro. Cultiva tu confianza, sea amable contigo misma y enfócate en tu bienestar emocional. Elige prendas que realcen tu figura Primero debes conocer tu tipo de cuerpo, saber qué cortes y estilos favorecen tu silueta. Cosas como estas te ayudarán a elegir prendas que resalten tus mejores atributos. Las prendas entalladas o con buen ajuste, sin ser demasiado apretadas, logran un efecto muy femenino y elegante. Además, revisa los colores y estampados. Por ejemplo, los colores neutros y pastel suelen ser clásicos y sofisticados. Pero no dudes en agregar estampados o colores vibrantes que reflejen tu personalidad. Solo asegúrate de que los tonos y patrones sean apropiados para el lugar o la ocasión. Ten prendas básicas pero elegantes Invertir en básicos de calidad, como un buen par de jeans, una camisa blanca o un vestido negro clásico, te aportarán una base para crear diferentes combinaciones. Al ser prendas sencillas, puedes personalizarlas con accesorios y lucir impecables sin mucho esfuerzo. Si agregas un blazer ajustado, una falda lápiz o unos tacones cómodos, elevarán tu look en segundos. Joyería y accesorios delicados Los accesorios son una excelente manera de añadir un toque femenino a cualquier look. Unos aretes pequeños y elegantes, una pulsera fina o un collar sencillo pueden hacer que un atuendo básico se vea más refinado. Elige accesorios que complementen tu estilo personal, pero evita sobrecargarte de piezas. La clave está en la sutileza. Cuida tu piel Ten una rutina de cuidado diario. Limpia, tonifica e hidrata tu piel a diario. También usa protector solar todos los días para prevenir el envejecimiento prematuro. No te olvides de la esfoliación semanal, te ayudará a mantener una piel suave y libre de impurezas. También te recomiendo que hidrates tu piel a nivel corporal. Mantén tu cuerpo hidratado con una crema o aceite corporal que deje tu piel suave y luminosa. Maquillaje de larga duración Si tienes un día largo por delante, asegúrate de que tu maquillaje dure lo máximo posible. Usa una base ligera pero de larga duración, un buen corrector y polvos fijadores para evitar brillos no deseados. Un buen fijador de maquillaje te ayudará a mantener un look impecable durante horas. Y llevar en tu bolso pequeños productos para retoques, como un labial y polvos compactos, es clave. Mente organizada, vida organizada. La feminidad también se refleja en la forma en que organizas tu vida. Dedica unos minutos cada día a planificar tus tareas, limpiar tu espacio y preparar lo necesario para el siguiente día. Esto no solo te ayudará a estar más tranquila, sino que te permitirá tener más tiempo para ti y evitar el estrés. También emplea un bolso bien organizado, con lo esencial siempre a la mano, como tu billetera, llaves, productos de belleza y alguna fragancia pequeña. Cuidado del cabello a largo plazo Más allá de mantenerlo limpio, invierte tiempo en el cuidado profundo de tu cabello. Emplea mascarillas nutritivas y corta las puntas cada cierto tiempo para evitar que se vea maltratado. Un cabello brillante y bien cuidado es un signo de pulcritud, y mantenerlo hidratado y libre de frizz le da un aspecto impecable. Alimentación equilibrada Mantener una alimentación saludable se refleja en tu piel, cabello y nivel de energía. Comer frutas, verduras, proteínas y beber mucha agua, no solo te hará sentir bien por dentro, sino que también te ayudará a lucir más fresca y radiante. Evita el consumo excesivo de azúcares y grasas saturadas que pueden afectar tu piel y bienestar general. Belleza desde el interior La verdadera feminidad no solo se basa en la apariencia externa. Cuida tu bienestar emocional y mental. Practica la meditación, ejercicios de respiración o alguna actividad que te permita mantener un equilibrio interno. La serenidad y confianza que transmites desde el interior se refleja en cómo te ven los demás. Además, rodéate de personas positivas y procura siempre hablar con amabilidad y respeto. Una personalidad empática y cálida siempre va de la mano con una imagen femenina e impecable. Espero que estos pequeños hábitos puedan hacer una gran diferencia en cómo te sientes y proyectas tu feminidad cada día. Lo importante es que te sientas cómoda y segura contigo misma. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video suscríbete, compártelo con tus mejores amigas y coméntame qué te pareció. Si llegaste hasta aquí comenta estos 3 emojis. Estaré dando corazón a todas las personas que se quedaron hasta el final. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir más consejos increíbles como estos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!